Buen comienzo de semana y bienvenidos a una nueva edición de DARTv Noticias. Información importante para los cordobeses. ¿Cuándo retoma la vacunación? Lo cierto es que han llegado más de 66.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y se encuentran en el centro de almacenamiento masivo y comenzarán a ser distribuidas en los distintos vacunatorios de la provincia. Las dosis arribaron a la capital en cuatro palets junto a 14 conservadoras en la ciudad de Córdoba. Este lunes no se aplicará ningún complemento, pero mañana se retoma la inoculación, mientras que en el interior aún queda un remanente, por lo que los vacunatorios siguen activos. Recibimos 66.200 dosis de la vacuna AstraZeneca enviadas por el gobierno nacional, que serán colocadas a partir de mañana a personas de Córdoba capital y desde el miércoles a quienes residen en el interior provincial, explicaron desde el gobierno de la provincia de Córdoba en su cuenta oficial de Twitter. Y este lunes por la noche arribarán más vacunas a la Argentina. Se trata de un lote de 800.000 dosis de la vacuna Sputnik V que estará arribando a nuestro país en el duodécimo vuelo de aerolíneas argentinas destinado al transporte de vacunas desde Rusia con esta importante cantidad de dosis de Sputnik V para de esta manera continuar con el plan de inoculación contra el coronavirus aquí en la Argentina. Según informaron fuentes oficiales, nuestro país contará a partir de esta jornada con casi 9 millones de dosis para el combate de la pandemia del coronavirus. Con las 864.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron este domingo en un vuelo regular de la compañía KLM y las 800.000 de Sputnik V que arriban esta noche en el vuelo de aerolíneas, se completarán 1.664.000 dosis recibidas en las últimas 30 horas para totalizar 8.929.745 vacunas hasta el momento. Y desde que comenzó el mes de abril se ha notado un importante incremento en los casos diarios de coronavirus en la Argentina. Incluso la semana pasada tuvimos el pico máximo hasta el momento desde que ha comenzado la pandemia con casi 30.000 contagios diarios en nuestro país. Y es por eso que los infectólogos advierten sobre esta situación que está viviendo la Argentina y se los nota bastante preocupados principalmente de la Sociedad Argentina de Infectología quienes manifestaron su extrema preocupación por la saturación de los servicios de diagnóstico y el aumento de la ocupación de las camas de terapia. Y llamó a las autoridades a comunicar en forma transparente la gravedad de la situación. Manifestamos nuestra extrema preocupación por la evolución actual de la pandemia en toda la Argentina y en particular en algunos distritos. Y en pantalla vemos las cifras actualizadas del coronavirus. Esto sucedió en las últimas 24 horas en la provincia de Córdoba. Un importante descenso de los casos diarios luego de haber registrado más de 2.000 en los últimos días. 980 fueron los nuevos casos confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación y dos muertes por coronavirus durante este domingo. Desde el inicio de la pandemia la provincia acumula 206.790 contagios. En medio de la segunda ola el 35,9% del total de camas críticas se encuentran ocupadas en la provincia. Avanzamos con la siguiente placa para hablar de lo que ha sucedido en la Argentina. Según el Ministerio de Salud de la Nación se registraron 65 fallecimientos y 16.267 nuevos contagios en el país. Con los números reportados este domingo en la Argentina suman 59.228 los fallecidos registrados oficialmente y más de 2.600.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Y pese a las idas y vueltas en Buenos Aires por las clases presenciales o las clases virtuales en medio de un decreto de necesidad de urgencia por parte del Gobierno de la Nación de Alberto Fernández Después de suspender las clases presenciales en el AMBA por dos semanas, este lunes abrieron las escuelas porteñas y los docentes iniciaron un paro por la salud y la vida. Las clases en las escuelas porteñas continuarán siendo presenciales, aunque la expectativa este lunes estaba puesta en el nivel de concurrencia a los establecimientos. La Cámara de Apelaciones de lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló este domingo a la noche a favor de la presencialidad de las clases en el distrito al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU de Fernández que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el AMBA para contener la suba récord de casos de contagios. Al celebrar ese fallo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en conferencia de prensa que hoy habrá clases presenciales en las escuelas porteñas. Regresamos a Córdoba para hablar de este fuerte accidente entre un auto y un camión ocurrido sobre la ruta 19 que de milagro no hubo víctimas fatales. Lo que vemos con ustedes en pantalla son las imágenes de este fuerte accidente ocurrido a la altura del mercado de Abasto, esto es en la ruta 19, un impresionante choque que se registró en las últimas horas en esa zona, en la periferia este de la ciudad de Córdoba. Sobre la ruta 19 chocaron un camión que transportaba verduras y un automóvil. Tanto el sofer del rodado mayor como los ocupantes del auto resultaron heridos pero con lesiones leves. Personal de la policía caminera llegó hasta el lugar y se dispuso a un corte de media calzada. Hablamos de otro accidente pero con tintes fatales ya que fallecieron dos personas en este terrible choque ocurrido entre Villa Azcazubi y Río Tercero. Las víctimas se trasladaban en una motocicleta que por causas que se tratan de establecer colisionó contra una Chevrolet Tracker. Dos personas perdieron la vida tras un grave accidente a la altura de la Ruta Nacional Nº 2, un siniestro que ocurrió cerca de las 20 horas de este domingo. Según indicó la policía, en el Chevrolet Tracker se trasladaba una familia de alma fuerte compuesta por un conductor de 52 años, su esposa de la misma edad y dos adolescentes de 3 y 15 años. En el caso interviene la Fiscalía del segundo turno de Río Tercero, según señaló el sitio de noticias Tercero Río Noticias. Durante este fin de semana comenzó a regir el aumento del 6% en el precio de los combustibles en nuestro país. ¿Pero se viene otro incremento para este mes de abril? Bueno, desde el Gobierno de la Nación informaron que postergaron esta nueva suba de impuestos a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono que deben ser incrementados de manera trimestral. Y es por esto que postergaron este lunes hasta el 21 de junio próximo la actualización de dos impuestos que impactan en el precio de los combustibles con el fin de evitar un nuevo aumento. Estos impuestos no iban a ajustarse hasta el 21 de este mes, aunque ahora se postergó esa fecha hasta el 21 de junio. En lo que va del 2021, los precios de los combustibles tuvieron varios incrementos. El último se aplicó este mes cuando YPF dispuso una suba de 6% promedio que se aplicó durante este último fin de semana. Y este lunes por la mañana, en la peatonal 25 de mayo, la tradicional casa de cambios Barujel amaneció con las persianas bajas y comenzó a circular el rumor de la posibilidad del cierre total de esta firma de más de 50 años. Los propios dueños salieron a desmentir esta aversión e indicaron que bajaron las persianas por protocolo de COVID-19 y en breve van a volver a abrir. La tradicional casa de cambio no abrió al público este lunes, pero esta semana va a recuperar la actividad. Una noticia de nuestro cierre es una completa difamación. No tiene ningún asidero, señalaron desde la gerencia de Barujel Sociedad Anónima. La sede de Rivadavia de la firma amaneció cerrada y en algunos medios periodísticos circuló información sobre su cierre definitivo. Los directivos de la empresa descartaron de plano esos rumores y los calificaron de malintencionados. Explicaron que el cierre temporal se debe exclusivamente a la aplicación de protocolo de COVID-19, ya que una empleada fue caso sospechoso y tuvieron que aislar de manera preventiva e hisopar al resto. Por suerte, creemos que nadie está contagiado, explicaron desde la gerencia. Cerrar al público unos días fue una forma de cuidarnos a nosotros y a nuestros clientes. La estimación de la empresa es poder volver a atender al público con normalidad sobre el segundo tramo de esta semana. Y solo nos queda tiempo para hablar del tiempo en Córdoba. Una semana sumamente inestable con grandes probabilidades de lluvia. ¿Sienten calor? ¿Sienten la humedad a esta hora? Bueno, lo cierto es que se va a ir despidiendo este intento de primavera-veranito que tuvimos durante este fin de semana con máximas superiores a los 26 grados. Una lluvia desplazada que no la tuvimos por lo menos los capitalinos durante este sábado, pero sí los que viven en la zona del Valle de Calamuchita. Una fuerte tormenta con mucha caída de agua durante el sábado por la tarde. Y a nosotros nos llegará para estos días, bueno, lo vemos en pantalla, muy poca amplitud térmica. Se vienen unos días muy húmedos e inestables para Córdoba. Les decía, para hoy lunes máxima de 28 grados y tormentas. Martes lo que vemos en pantalla, un cielo mayormente nublado. Unas mínimas que van a ir entre los 18-21 grados máximas que podrían rozar los 26 grados. Y para el miércoles, mínima de 21 grados, máxima de 22 grados, muy poca amplitud térmica, muy húmedo. Y tormentas durante todo el día con un 70% de probabilidad. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que deciden informarse con Dartev Noticias, que ven este video e incluso lo comparten en sus redes sociales. Siguen informados en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y en todas nuestras redes sociales nos encuentran bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente comienzo de semana. Regresaremos mañana, si Dios quiere, con más información en una nueva edición de Dartev Noticias. Chao. Buenas tardes.